La Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 19 que es un derecho fundamental garantizar que los niños, niñas y adolescentes sean protegidos de toda forma de violencia. A pesar de ello, los menores siguen experimentando el maltrato en el hogar, la escuela y espacios que deberían ser de protección, afecto y estímulo para su desarrollo integral, pues según datos del último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, nuestro estado registró el maltrato de 91 niñas y de 107 niños. Ante estas cifras, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca dio a conocer que del 2013 a la fecha atendió 54 casos por maltrato infantil, de los cuales han emitido 14 recomendaciones a las diferentes instituciones que afectaron los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El maltrato infantil, de acuerdo a la Revención Mundial de la Salud, es toda agresión física o psicológica, ya sea por acción o omisión que comete cualquier persona hacia un niño, niña o adolescente menor de 18 años. Nosotros en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, tenemos que en los dos últimos años hemos atendido un total de 54 quejas por maltrato infantil en cuanto tal. De estas quejas, algunas de ellas han llegado a hacer recomendaciones. Nosotros tenemos detectado diversas situaciones en agravio en contra de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos que hay quejas desde agresiones psicológicas que se pueden dar en un aula de clase cometida por servidores públicos, por educadores. Tenemos maltratos físicos también que han llegado al extremo que son considerados abusos sexuales o violaciones, agresiones hacia los niños, niñas y adolescentes. Debemos diferenciar que nosotros únicamente conocemos de acciones o omisiones de autoridades o servidores públicos. Por eso, cuando se trata de una agresión o un maltrato infantil, un maltrato a un niño, niña o adolescente menor de 18 años, entonces, si son entre particulares, la Defensoría no conoce, canaliza a otras instancias este tipo de situaciones o de acciones. El visitador de la Defensoría, Juan Rodríguez Ramos, llamó a la sociedad oaxaqueña a tomar conciencia sobre las graves secuelas que deja en los niños, niñas y adolescentes la violencia, por lo cual recomendó fomentar los valores del respeto, integridad y convivencia sana, tanto en la familia como en la sociedad, para que los menores tengan un sano desarrollo. En los tres últimos años, que es el periodo que informamos, tenemos 14 recomendaciones que van dirigidas a diversas instituciones, desde el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Seguridad Pública. Y esto tiene que ver, ¿por qué? Porque muchas veces en la actuación de las instituciones resultan afectadas terceras personas y a veces estas terceras personas son niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahí también, aparte de que existe una obligación específica que se reclama, también concomitantemente se puede violar o se puede atentar contra los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Tenemos muy claro que el maltrato infantil comienza muchas veces en la casa, comienza en el hogar. Entonces, necesitamos fortalecer los vínculos de la familia a efecto de fortalecer estos valores que deben permear de respeto, de integridad, de convivencia sana dentro del hogar. Pero también debemos fortalecer estos principios a nivel de las autoridades. Y también recomendamos que los padres de familia, que la sociedad en general esté enterada sobre los derechos que consagra la Convención de los Derechos de los Niños y demás legislación internacional y nacional a favor de los menores, a efecto de que se les respete y los niños, niñas y adolescentes tengan un sano desarrollo físico y emocional. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.